Vamos a estar revisando cómo actualizar las aplicaciones del sistema de tu Xiaomi. Ya anteriormente habíamos visto cómo hacer esto a través de la aplicación del MIUI S. Esta vez lo vamos a hacer igual con la aplicación del MIUI S, pero con una variante. Y es que, como sabes, la aplicación del MIUI S se ha estado actualizando constantemente. Al final te dejaré algunos videos al respecto. Esta vez, si entramos a la aplicación del MIUI S, anteriormente yo te había enseñado que nos podíamos ir aquí a Apps, buscar la aplicación que nos interesara actualizar, por ejemplo, calculadora. Y aquí abajo nos van a salir las opciones que tenemos para descargar. Pues bueno, esto ya cambió un poco y ahora cómo se tiene que hacer o cómo lo podemos hacer de manera alternativa es así, fíjate bien. Vamos a irnos aquí a otros y aquí vamos a encontrar la opción que dice actualizar aplicaciones 45. Es decir, 45 actualizaciones disponibles, cosa que cambia mucho respecto a que si nos vamos aquí a la configuración, actualizador de aplicaciones del sistema, vamos a ver que aquí no tenemos ninguna. Vamos aquí a actualizar aplicaciones y nos vamos a encontrar con todas esas aplicaciones que podemos actualizar. Pero aquí nos dice un mensaje. Estas actualizaciones pueden no funcionar correctamente en tu dispositivo. ¿Por qué dice esto? Porque son las actualizaciones que han salido recientemente. En el actualizador del sistema nos llegan las que son las más estables, las más no tan recientes en ese caso, pero sí las más seguras. Aquí no es que no sean estables, simplemente las mandan aquí como van saliendo. Aquí puedes ver la 9.0391 de la bola flotante Release, es la última que salió. Aquí entras al registro de cambios y nos dice qué es lo que se ha implementado en esta actualización. Así que si vas a usar esta función, solo ten mucho cuidado de que actualizas, que no actualizas, si echas algo a perder, que no creo porque por algo está aquí. Aunque siempre puede suceder, pues ya nada más, por ejemplo, si te cargaste la aplicación de la grabadora de pantalla, lo que puedes hacer es buscar la aplicación de la grabadora de pantalla, mantienes presionado, te vas a Información de la aplicación y le darías a desinstalar actualizaciones, de esa manera la dejas de fábrica. Y después de hacer esto, lo recomendable es irte al actualizador de aplicaciones del sistema, entras y aquí seguramente te va a aparecer la actualización, la más reciente, la más segura, en este caso que te manda el propio sistema de la grabadora de pantalla, lo actualizas y listo. Y eso lo podríamos hacer con cualquiera de las aplicaciones que aquí nos aparecen. Ve a ver mis demás videos con respecto a la nueva aplicación del Mi WS que te están saliendo por aquí.